¡Suscríbete al canal! Bueno, es que la verdad es, tener una amiga neta, lo que se dice amiga, es de verdad, como dicen, priceless, ¿no? Sí, sin precio. Algo que se aquilata, sí, no tiene precio. ¿Pero por qué? Porque ahí hay varias amigas que, bueno, caben en la categoría de las anti-amigas, que pueden ser las envidiosas, la que te dice, ¡Ay, pero qué bárbara, qué bien te ves! ¿Y sabes que debes correr a cambiarte lo que traigas puesto o lo que te haya piropeado? O chuleado, te tienes que ir a cambiar. ¿Sabes la que siente envidia, así que quiere saber más de tu vida para, como usarlo en tu contra? Esas son unas, las incendiarias, las que nada más aprovechan un poco de gasolina para prender fuego, o sea, se regocijan en algo, alguna tragedia, o sea, están ahí dando, son incisivas, hacen temas que, ¿sabes? Que te pueden lastimar o molestar, las carroñeras también, no, no, bueno, nada más de los títulos. ¿Cuáles son esas? Pues también, las que nomás llevan y traen y sé, sé. Ellas les gusta estar, o sea, como por encima, ¿no? No, ellas te ven y como que te compadecen y también, o sea, son así como, ponen el dedo en la llaga. Oye, ¿y las buitres existen también? Ah, también. No están rondando. Rondando, no más. Y sobre todo, si tienes algún, algún ente de interés para ellas, o sea, quieren, sobre todo, los pleitos grandes entre amigas, muchos de ellos son por algún hombre, ¿no? De hecho, pues sí, 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 ha habido temas fuertes, debe ser un territorio que se respete, ¿no? Ese de, si ya estuviste con mi amiga, yo no tengo nada que ver contigo. En los hombres no pasa igual, ¿eh? Nosotros sí tenemos un código de honor, es, si tú has estado ahí, yo no me voy a... Yo te aplaudo. Claro, yo no me voy a meter ahí, porque entonces eso nos convertiría inmediatamente en hermanos, se les llama hermanos de leche, justamente. Pero bueno, estamos hablando de la amistad. Café con leche. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, tenemos un código de honor. Ven, todo, todo ellos lo toman a... Qué onda, sí, sí, vamos al partido, echamos el dominó, te acostaste con mi vieja. Claro, venga, mi hermano. Claro, no, oye, te presento. Usted, hay que aprender nosotras también, ¿pa' qué hacernos daño? Encima, igual, se van a quedar con él, hay que darle las gracias. Gracias por llevártelo, gracias por haberme abierto los ojos. Ahora, los amigos no solamente es para el desorden, para irte al antro con ellos, ¿no? Para dejar todas sus cochinadas, sus... Ay, mi amor, van a venir unos amigos a la casa. Santas. Típico, ¿no? O haznos de comer algo rico porque vienen los amigos. Tengo una junta de trabajo y la vas a ir en la casa, sí. Y acaba viendo... Bueno, te voy a invitar a una reunión de Toby. ¿De qué hablan los amigos? Pues mira, jugamos desde baraja, juegos de mesa, jugamos videojuegos. Uy, o sea, volvemos a ser niños, es lo mejor del mundo. Sí, ustedes sí, literalmente son los niños. Sí, claro. O sea, sí estamos compenetrados. Que el partido, que el Super Bowl, que si el... Cualquier cosa es pretexto para... Mi amor, vienen los cuates. Pero son... O sea, es como que el highlight del asunto es vienen los cuates. Entonces, se puede estar cayendo la casa, pasando algo grave, pero vienen los cuates y es vienen los cuates, ¿no? Pues para eso es la amistad, ¿no? Sí. Entonces, como diría la abuela, tienes que cultivar esas amistades y la manera en como se cultivan, pues es frecuentándolos. Lo increíble es que cuando tienen un problema, ¿dónde están esos cuates que venían y... ¿Qué hubo? Pásate las chelas, vieja. Ya no, ya no, como que... Digamos que ellos son respetuosos, ¿no? O sea, cuando ya no están en casa molestando es porque dicen, no, vamos a dejar a Macal en paz, un periodo, porque necesita concentrarse en sus cosas. No es que desaparezcan. ¡Qué barbaridad! En cambio, a nosotras, pues nada más el trabajo sucio, el de, oye, pues te haces el carpool, le haces la ronda, llévate a los chavos, oye, te encargo. Es, de verdad, tener buenas amigas y, lo que te decía, se aprecia, pero, pero no sé, como que siempre estamos... Bueno, ahora también hay esta onda de, dependiendo si estás casada o si estás soltera, también varía, como frecuentes a tus amistades o si estás divorciada, porque también hay grupos de amigas como en el Reloaded, ¿no? En el de volvernos a salir y vernos como si, en los buenos tiempos, ya con alguna experiencia y, pues, a convivir, a cambiar, intercambiar experiencias. ¿Sabes cómo pienso que puede ser nuestra amistad? Así, vamos a estar viejitos, tú y yo, vamos a estar platicando, tomando un café con leche y dicen, ¿Te acuerdas de esa vez que hablamos de la amistad y que todavía no había nada entre nosotros, no? Y que ponías una barrera que pasó cuando rompí esa barrera, ¿te acuerdas? Ya te estoy viendo, ya estoy viendo la dentadura postiza en mi café con leche y dicen, ten mi amor, aquí están tus dientes. Ahora, que si te quedas en dientes no pasa nada, también tienes un encanto. Pues sí, es ir viendo esa evolución y ese, como los buenos vinos, ¿no? Ya muy añejos, será. ¿No? Pues para eso son los amigos, ajá, en las buenas y en las malas. Y en las peores. Y yo estoy después de ser tu amigo en todas esas cosas. Venga, Chemacala, entonces sí, vente para acá. Venga, Chemacala. Y no estamos chupando todavía. Pero ven, te invito a mi cafecito con leche. Ahora, hay muchos tipos de amistad. Está la amistad epistolar que es solamente a través de cartas y se pueden cultivar unos vínculos de amistad, tal vez igual de cercanos que si tienes oportunidad de estar con alguien. Sí, es verdad haber intercambiado. ¿Te acuerdas que si llegabas a hacer un viaje o algo así, era de enviar postales de donde estuvieras y era súper lindo. Llegaban, pues, tardaban un poquito, pero era esta parte de la angustia y la, así, el estar esperando noticias de, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ya se ha perdido. Ahora ya estás a cuestión de un WhatsApp o un chat. Ahora, todos tenemos amigos que tampoco hemos vuelto a ver. Ajá, será un buen momento para mandarles un saludo cariñoso donde sea que se encuentren. Mi amigo David Healy, que también te extraño, compa, ¿dónde andas? Y seguramente tienes algún amigo, amiga, que hace mucho tiempo no sabes de él o ella. Sí, trato ahora, ahora, gracias a la tecnología, de mantenerme, pues, sí, cerca de a quienes aprecio. Arly, que es mi mejor amigo, vive en Nueva York y lo quiero muchísimo. Nos mantenemos muy seguido en contacto, aunque no nos veamos. Y él no usa Twitter, no usa Facebook. ¿Pero no que era yo tu mejor amigo? Bueno, mi otro mejor amigo. Ah, ah, hay otro. Ah, no que no. Ah, bien, bien, bien. Ven a hacer una referida. Cero entre amigos, ese es otro tema. Oye, ese es otro tema, una locía, si da celos de amigos. Oye, ¿y esa barrera que decías que tenías? Pues ya no está, Macara. Piénsalo bien, podríamos negociarlo y a ver. No, me gusta, me gusta que seas propositivo. Sí, sí, como que... Pero que se vean las ganas, ¿no? Que se vean las ganas. No estás tan fea. Bueno, nos vemos, amigos. Se van a ver las ganas. Se apaguen las cámaras, van a ver que se van a ver. Esperamos sus comentarios. No se vayan.